Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un vídeo más y lo prometido es deuda, ya hice mi producto de favoritos del 2013 y como por supuesto no podría faltar mis no favoritos del 2013, si no han visto mis productos favoritos se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información el link al vídeo para que vayan y lo vean, así que bueno vamos a empezar rápidamente. Voy empezando por rostro y algo que odié este año fue esta base de aquí que es de LA Colors, la Liquid Makeup y es el Tone Above, esta base me costó muy económica, me costó 80 bolívares, trae su dispensador, tenía buena pinta pero es malísima y saca grasa que te da miedo, ¿ok? Y no sé, no, es líquida, cremosa, es una textura medio extraña pero no sé, no, no, te la aplicas y te deja como un efecto, un efecto extraño, como que no se termina de fundir bien, no se une bien con el rostro, huele como feo y a la final no cubre nada, es más para tú que lo que te estás echando que lo que te cubrió Y no sé, es... huele como algo de cabello, es... no, no, no me gustó nada y en menos de media hora ya tenía la cara hecha una bola de discoteca y mi piel no es tan grasa Otro producto que no es del 2013 pero lo odio con toda mi vida y creo que nunca lo había sacado en ningún producto y lo voy a botar totalmente es este panqué de Max Factor Lo compré porque nunca había tenido un panqué y quería saber cómo funcionaba esto y lo compré creo que fue el año pasado, el año antepasado Malísimo Con que no funcionaba, creo que el mío viene dañado, de verdad, aunque dice que expira el 3 del 4 del 2024, del 2024 del 2014, o sea, este año Pero esto ya venía dañado antes Está seco porque es un pan stick, pero seco que no bota nada Tú lo agarras con una esponja húmeda, le pasas así y supuestamente esto pinta, esto es mentira Me pasaba nada más la esponja con agua Porque pasaba la esponja, de hecho, la esponja que trajo con agua Le di, le di, le di, le di, hasta de hecho llegué a rascar el producto y usar con lo de abajo a ver si funcionaba Y nada, esto, esto no sirve Se lo llevé a varias amigas, a profesoras de maquillas a ver si sabían por qué esto no funcionaba Y nadie supo la explicación por qué este producto es tan mal Si alguien lo tiene y le funciona, díganme cómo lo usan porque a mí no me funciona Y pasamos a los ojos Les voy a mostrar este primer de aquí que es de Too Faced Es el Shadow Insurance Que les puedo decir, tiene muchísima fama en internet Esta me la regaló una suscriptora Hola Sarangel, ¿cómo estás? Y es horrible O bueno, no es horrible Pero para la fama que tiene es muy malo Y no me gustó de verdad, para nada Los componentes no se han separado Ok Pero esto no me dura a mí ni tres horas el maquillaje sin que me salga pliegues Tiene color No huele feo Pero no me dura casi nada el párpado Más me dura el de Coastal Sense Que este esté en serio, a las tres horas ya tengo pliegues Y a las seis horas ya no tengo sombra Tengo un mezclote ahí todo feo Y no me gusta De hecho está completo prácticamente Otro producto que me gusta Pero a la vez lo detesto Y lo tenía que sacar en este video Es esto de aquí Que es el Milani Liquid A Que es un delineador de ojos Este me lo había recomendado a la misma chama que me regaló esta prebase de sombras Y bueno yo lo pedí Una colaboración que hice con Isaglam hace un año Dice que tiene dos años para vencerse Y de hecho yo lo llegué a probar en la mano Y yo wow que bueno es Y tal es súper fijo Es súper negro Y es buenísimo porque es muy hermoso a la vez Pero este Cuando te lo aplicas en los ojos Por lo menos te lo vas a aplicar de base Te lo aplicas de base De sombras por lo menos para un ahumado Ya que este es negro Después te deja el efecto Como si te hubieras puesto delineador angel en todo esto Y es duro Y tienes que difuminarlo súper rápido Porque si no se queda fijo ahí Y no hay nadie que lo mueva Y no me gustó para ponerlo así Así que yo dije bueno lo voy a probar en la línea del agua Porque debe quedar súper fijo Pero cuando me lo apliqué en la línea del agua Oh sorpresa me dio reacción alérgica Horrible Horrible de que el ojo se me ponía brotado rojo Que hasta parpadear me dolía Y ese dolor y esa picazón Me podía durar dos, tres horas Y atroz De hecho es súper negro Súper negro Súper cremoso De hecho lo voy a dejar aquí un rato Para que vean lo fijo que es No sé si a otras les pasa esta reacción alérgica Pero a mí me pasa y me da pánico utilizarlo con otras personas Y que le pase lo mismo que a mí Porque de verdad es súper incómodo y doloroso Y otro producto no favorito Es esta de aquí Es una color tattoo Es la Eternal Gold Tengo muchas color tattoo Pero esta es horrible Es... Lo que no me gusta Es que se ve muy bonita En el swatch Se ve muy bonita en el empaque Pero cuando te la aplicas En los ojos Es pura escarcha Y te deja el párpado como arrugadito Y no... Este color no se queda En el párpado no se queda Tal vez no la sé usar Puede pasar Que no la sé usar Pero te deja nada más como escarcha En los ojos Y no... No le veo la... La gracia Está aquí No sé, no me gusta No me gusta Tal vez tenga que probarlo De diferentes maneras Pero por ahora no me gusta Y por último Un producto de rostro Es este de Misha de aquí Que es el Super Aqua De Tox Peeling Kale Que supuestamente es un peeling Para quitarte Las pellejitos que tengas en el rostro Y yo cuando supe este producto Salí corriendo a comprarlo Porque a mí se me salen muchas escamaciones En el rostro Y obviamente a nadie le gusta Tener pellejitos por ahí Y lo quise probar Supuestamente Este producto hace... Tú te lo colocas Lo dejas reposar un poquito Y luego lo frotas Y él va saliendo unas... Como unas burusitas Y supuestamente esas burusitas Son tu piel Y eso es mentira Es el producto que se seca Y hacen esas burusitas solas Pero el pellejito sigue ahí Es un gel Lo voy a hacer la prueba ahorita Y es terrible Lo tengo casi completo Y lo probé de muchas maneras Pero no es Yo pensé al principio ¡Wow! Tanto pellejito así tengo Y después cuando me veía los pellejitos ahí Me lo volví a aplicar Y tenía el pellejito ahí Y el pellejito ahí Y salía más Burusita, burusita No Es una ilusión Dica Esto es lo que te hace la burusita Y piensa que es tu piel Pero no es tu piel Es nada más este producto Es muy malo Y aparte es carísimo Bueno, carísimo Vale como... Sí, como 400 quinetos bolívares Aquí está Tú frotas Y va saliendo Como unas peloticas Que supuestamente Es tu piel muerta Y es mentira Es puro engaño Es fake Es... Es el producto que se seca Y hace esas buranitas Pero en fin Ya el delineador Ya el delineador este se secó Y ven que pasó así Y no se corre ni nada Es muy bueno para eso Pero a mí me causa alergia Y no me gusta como se sienta en el párpado No sé si a alguien le guste En fin Espero que les haya gustado este video Por suerte no fueron muchos los productos Que me embaucaron este 2013 Y espero que en el 2014 No me embaucen ninguno Porque a nadie le gusta perder su dinero Les mando un beso gigante Y por cierto En la caja de comentarios Por favor déjenme Sus productos no favoritos Que odian totalmente Y si tienen algunos de estos productos Por favor déjenme Cuál es su opinión Para saber Cómo les va a ustedes Les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau